Vamos a ver cómo va a estar mañana, viernes, y cómo arranca el fin de semana. El fin de semana, claro. Diego prometió buen tiempo para sábado y domingo. Esperemos que sea esa la posibilidad de disfrutar un fin de semana, ¿no? Con algo de sol, con buen clima, frío, pero... La máxima 10 grados hoy. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos casi en la temperatura máxima. ¿Y eso es nieve lo que cae? No. No. Una garuga sería. Estuvimos cerca, ¿eh? Garrotillo le decían en el campo, ¿no? Garrotillo, Córdoba. Mañana buen tiempo, esperamos, ¿eh? Mañana buen tiempo, viernes, con una sensación muy fría en la mañana, 6 grados, la máxima 15. El sábado sí va a estar muy lindo, frío también. 6 de mínima, 17 de máxima. Similares condiciones en el próximo momento.